Hola Bueno, voy a esperar que se conecten Caro Chacón Dayana Yanial Vamos a esperar que se conecten un poco más ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Les mando un beso enorme Por aquí pasando a saludarlos A ver Gabo, Pérez Huicho, gracias Huicho Paco Edna Mar Jorge Vamos a ver, vamos a ver Vamos, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, gracias ¿Qué? Aquí dice Mate Caballo Ah, Kelly Martin Hola Kelly, ¿cómo estás? Ah, Nahid A ver, a ver, a ver, a ver Hola Elnor Mua Miel MDS Group MDS Group Bueno, son un montón Este, hay un montón de sousáticos por aquí Ya los estoy viendo MDS Francia, gracias por conectarse Ay, mis sousáticos, gracias A Lenones Te mando un beso A Lenones, te mando un beso, mi amor Sí, un montón de tiempo A ver cuando te veo Me haces otra arepa, por favor Bueno, quería Este, hacer este en vivo Ya casi me voy a grabar De hecho, estoy como loca en mi camerino Para comentar un poco La situación que Llevaba algunos días Este, tenía problemas con mi Twitter Entraba Veía Pero no No me dejaba Colocar nada No me dejaba postear nada No me dejaba Ver otros Twitter Como que se quedó Estancado mi Twitter Hasta que yo dije Bueno, me voy a salir de la De Twitter La voy a sacar de mi teléfono Y voy a volver a abrir Porque a lo mejor es un problema Que muchas veces nos pasa El caso es que al hacer eso Pues Perdí por completo El dominio de mi cuenta Me robaron A los casi 2 millones de seguidores Que teníamos en esa cuenta Esa cuenta tenía 9 años conmigo Nunca había pasado algo así Pero bueno Nadie se salva Digo esto para que Mis compañeros Que me seguían en esa cuenta Por favor Estén súper atentos Porque a lo mejor reciben Un mensaje directo A lo mejor reciben algún link Alguna cosa Y ahorita están hackeando Cuentas con bastantes seguidores Sobre todo porque Creo que Twitter Se ha vuelto un poco Ya va Pérense un pelo Ya voy pulguita Es que por aquí hay una pulguita Que me Que me Que está jugando Bueno El caso es Que tenemos ya Dos días Trabajando en esto Gracias a A un equipo Que tengo acá Muy bueno Que me han ayudado Carlos A recuperar Mi nombre En Twitter Este Vamos poco a poco Me dicen No entiendo mucho de esto La verdad Me dijeron que ya tengo el nombre Y que recuperamos Casi 300 mil personas Supuestamente poco a poco Vamos a recuperar Alguna cantidad de seguidores No saben si 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 va a ser la misma cantidad Que tenía Pero si quería pasar una alerta Que estén pendientes Este Quería dar las gracias A los sousáticos Porque me han ayudado Muchísimo también Y también Tengo problemas Porque no O sea Hay muchas cuentas Que están bloqueadas De mis fans Que yo no he bloqueado Entonces me imagino Que la persona que se metió Este Pues Tenía mucho tiempo Para hacer Lo que hizo No me preocupa Porque sé que Mucha gente se va a conectar Y Y solo quería Decirles cómo está la cosa En un ratito Que termine esto Voy a colocar La Cómo quedó mi página Para que Los que no Este Los que no me tengan Lo puedan hacer Y Este Y que estén atentos Sobre todo eso Que estén atentos Porque hay muchos amigos Del medio Y mucha gente Que me escribía Mensaje directo Entonces Tengan cuidado No reciban un mensaje Que Pues que No vaya a ser yo Y Los traten De De fregar ¿Verdad? Este Somos Un montón Voy a dejar No sé Daniela ¿Cuál es la risa? Me imagino que está muy chistoso Mi comentario Te mando un beso Mi amor Este Por otra parte Aprovecho también Para Este Saludarlos Para invitarlos A que No se pierdan Este El próximo 25 de febrero El gran estreno De Un poquito tuyo Estamos haciendo cosas Muy Muy bonitas Es una Comedia Eh 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 Son situaciones de enredo Estoy al lado de Jorge Salinas Y de un gran elenco Y pues los quiero invitar En México Lo vamos a ver A través de Imagen Televisión Y muy pronto Estaremos en la pantalla De mi canal Telemundo Entonces Pues nada Era Este Más que todo eso Agradecerles A las personas Que me han ayudado Voy a colocar La fotografía De cómo quedó mi cuenta Este Y pues poco a poco Les mando un beso enorme Un poquito tuyo Anis Si Ay Ojalá si lo puedan disfrutar Ah Quería Espérense Que tengo la cabeza En cien cosas Quiero darles las gracias A toda la gente Que está disfrutando De Eh Al otro lado del muro Por Telemundo Internacional La verdad He recibido muchísimos comentarios Sobre este proyecto De verdad Que fue un Un gran proyecto Que disfruté mucho Que me llenó mucho Del cual aprendí mucho Y con gente muy talentosa Y gente que quiero mucho Eh Bueno Venezuela Gracias a mi país Porque han escrito muchísimo Y de todas partes Donde ahorita Pueden ver este proyecto Yo agradecida De verdad ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver Sí Bloquearon la cuenta De Fucsia de Sousa Sí Bloquearon la cuenta De Fucsia de Sousa Bloquearon la cuenta De Eh Brian Bloquearon como Cuatro cuentas más Me imagino que se metieron Con todos los fans Bloquearon Yo en un ratito Que termina de grabar Me voy a instalar A ver Qué Qué es lo que hicieron No soy muy buena en eso Pero mi equipo Sí me va a ayudar Y comenzar a desbloquear Las cuentas Y A tomar La vía Normal ¿Qué les digo? A ver A ver A ver Saludos Ser muy hermosa Desde Nueva York Nueva York Ay qué rico Ojalá pronto podamos ir Evelyn Estás igualita Ay gracias Este Limarí Te mando un beso Mi amor ¿Qué más? Al otro lado del muro Es mi novela favorita Gran trabajo Gracias Natalie De verdad Eddie Te mando un beso A ver Adriana Te mando un beso Salúdame por favor Aquí te saludo Adriana Eh MDS Francia Gracias a mi gente de Francia Les mando un beso enorme también Eh Katerin Te mando un beso bella Dani Besos al señor sol Se los mando Por ahí anda jugando con una moto Este De plástico que tiene Y pues está feliz porque aquí hay bajadas, subidas y se avienta Este Obviamente lo agarramos Pero está feliz de la vida jugando aquí afuera en los pasillos A ver Baco Que sea sincero Que mi amor Que sea sincero Te mando un beso Sincero Este Jessy Besos Salúdame Te mando un beso María María Picas Bendiciones Para ti también mi amor Betsy Este Selen A mi Rod Creo que por ahí anda Rod también Ya Anis estaba escribiendo Kelly Te mando un beso Yo también te amo Los amo infinitamente Gracias por la paciencia Y pues Ya poco a poco Recuperaremos Ese trabajo De tanto tiempo No me preocupa Porque sé que tengo Gente maravillosa a mi lado Y ustedes me han acompañado En las buenas En las malas Así que esto no es nada ¿Qué más les puedo contar por aquí? Linda Puentes Qué bella Gracias mi amor Celeste Saludos Bonita Un saludo enorme Para todos ustedes Por aquí estoy Ah ya se me fue Espérame 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 Por aquí Ender Crucemos los dedos Falta poco Quiero también aprovechar Para Para invitar a la gente Que Que Pues que no es venezolano Pero yo creo que ahorita Todos Todos somos Todos somos Venezuela Quiero agradecer Como lo he dicho A los países Que nos han recibido A nosotros Que nos han abierto Las puertas Y que nos han dado La oportunidad De comenzar de cero Quiero agradecerles Porque de verdad No es fácil Para nosotros Y tampoco para ustedes Pero Pero no es imposible Y yo quiero agradecerle A toda la gente De todas partes Que se ha comunicado Que se ha Que se ha unido A nosotros En esta causa Yo creo que Este trabajo Que estamos haciendo Todos De poquito en poquito Ya se está viendo Como el resultado Creo que estamos Como lo dije Hace poco Con una historia Unidos Somos más Pero poco a poco Ya estamos trabajando Para eso Y yo sé que Venezuela va a estar muy bien Sé que Pronto Tocaremos otra vez Suelo venezolano Sé De esta emoción Que se siente De que por fin El mundo entero Nos está apoyando Y nos están viendo Yo lo agradezco enormemente Porque Mucha gente dice Estás fuera A ti te vale No, 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 no Mi familia sigue en Venezuela Y pues Mi mamá Perdió todo Y lo he dicho muchas veces Y para nadie Para nadie Es fácil Comenzar de cero Entonces yo quiero Dar las gracias A todos ustedes A los venezolanos Por los guerreros que son Por Por esa fuerza Y por esa Por esa tenacidad Gracias, gracias, gracias Por no Por no Por no caer Gracias porque veo Que tienen otra vez Esas ganas Y esa alegría Que nos caracteriza No importa Donde estemos Señores Yo creo que Cada quien está haciendo Lo que tiene que hacer Y lo que puede hacer Pero la idea Es que hagamos algo Y pues Yo creo que hay que Apoyar a mis compañeros Que se están uniendo Para Para ese concierto Que van a dar Pronto En la frontera Creo que Es una hermosa labor Y pues nosotros Vamos a usar las redes Para promocionarlo Para que Para que la gente Siga apoyando Gracias infinitas Los amo con todo mi corazón Y sé 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 Que falta poco Y como lo dije O sea Así como Como lo pensé yo Así como Cuando escuché que RCTV Volvería nuevamente A abrir sus puertas Se los juro Que se los cuento Y se me paran los pelos Le doy las gracias Porque yo sé Que va a ser así Porque sé Que nos vamos a levantar Porque ya lo estamos haciendo Y porque sé Que tengo un país Que vale oro Porque sé La clase de personas Que somos Y porque sé Que muchos de nosotros Podemos regresar A nuestra tierra hermosa Y La vamos a reconstruir rápido Porque Ha recibido mucho Mucho golpe Y ahorita Nosotros necesitamos Darle mucho amor A esa tierra tan sagrada Este Elisa Te mando un beso Rodna Te extraño Yo también A ver A ver A ver Aquí está Arleidis Saludos Desde Venezuela Un beso enorme A toda mi gente De Venezuela Marjorie Dauger Te mando un beso Mi amor A ti también Montero Rayleigh Vargas Besos Corazón Saludos desde Perú Un beso Un beso a esa gente Hermosa de Perú Madeleine Te quiero Yo a ti Corazón Que más Que más Saludos de Guatemala Guatemala Que belleza Muchas gracias Besos para ustedes También Mi corazón Robinson Te mando un beso No entendí De Sousa o Pary Hilton No sé ¿Por qué? Este Señor Estrada Te mando un beso A ti también Te mando saludos Elimar Miguel Silva También un beso Para ti Está súper bonita Muchas gracias Saludos Te mando un beso Cecilia Te mando un beso A ti también Corazón El Señor Soy lo más divino De la vida Sí lo es Es Mi razón De todo Por él Me levanto Todos los días Por él ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Ahora entiendo a las mamás Ahora entiendo a mi mamá Génesis Sánchez Venezuela es la mejor Te esperamos algún día No, algún día no Muy pronto Porque yo sé que así Así va a ser Así va a ser Así va a ser Así va a ser A ver, a ver, a ver Este MDS Francia ¿Cómo está Matías? Hermoso Dejas casar a Dolce con Luna Yo no creo que Dolce se quiera casar Erickson Te mando un beso Naomi Te mando un beso Mi Naomi Abril Honduras Besos para mi gente de Honduras Mariné Saludos a Matías Se los mando Mi corazón Ender David Eso va a pasar Eso va a pasar Falta poco Bueno Me tengo que ir Voy a grabar Este Luego les subo más historias Para que vean un poco Lo que estamos haciendo La verdad es que Es un proyecto bien bonito Creo que también hace falta Ver ese tipo de cosas Porque nos hace falta Reírnos más Y dejar tanta tragedia ¿Verdad? Entonces Les mando un beso enorme Nuevamente gracias Y Pues aquí voy a subir la página Para que ya puedan Este Seguirme nuevamente en Twitter Y Los veo muy 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 pronto Los quiero T types de European Y Tres 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 Gracias.